El objetivo puesto en foco La luz es el aire que respira el diafragma Julio Leyva las captura Fotos Fotos Donde la palabra Revela una imagen Fotos 24 de junio, 1911 Rojas, provincia de Buenos Aires Mientras está en la panza de su madre Acaba de morir Ernestito, el hermano mayor De él hereda su nombre Es el décimo de once hijos Nace Ernesto Sábato Foto Cuando nace su hermano Arturo Con solo dos años Siente un odio feroz hacia él Tiene un deseo profundo de matarlo Sus padres lo agarran en el momento justo En que lo está ahorcando Su infancia pasa por el miedo a su padre Un hombre severo al que le tiene terror Su madre lo esconde debajo de la cama Para evitar el castigo Esa severidad marca su espíritu propenso A la tristeza y a la melancolía El comienzo de la oscuridad Foto De chico alucina que un hombre alumbrando con una linterna Lo viene a buscar Tiene pesadillas En la que está solo en una bóveda Tiritando de miedo Es sonámbulo Se levanta Y va al cuarto de sus padres Habla con su mamá Y luego vuelve a su habitación Al otro día No recuerda nada Su madre le dice Anoche te levantaste y me pediste agua Él Solo siente Un extraño temblor Foto 1924 Termina la primaria en Rojas Y la secundaria en La Plata 1929 Ingresa a la carrera de física En la universidad de esa ciudad Comienza a militar en el movimiento de reforma universitaria Funda el grupo Insurresic 1933 Es elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista El de Rojas es rojo Foto En un curso sobre marxismo Conoce a un estudiante de 17 años Matilde La que abandona la cómoda casa de sus padres Para irse a vivir a una piesucha De una pensión de la calle Potosí Con esa especie de delincuente Como diría el mismo Ernesto El comienzo de la luz Foto Sábato y Matilde Luchan en la clandestinidad Contra la dictadura de Uriburu Creen en un mundo sin miseria Y sin desamparo Soportan hambre Sábato Comienza a tener dudas sobre el comunismo Y Stalin El partido lo nota Y decide enviarlo a las escuelas delinistas de Moscú Antes Viaja a Bruselas Como delegado del PC Al Congreso contra el Fascismo Allí Teme que si va a Moscú No regresaría Abandona el Congreso Y huye a París El rojo Ahora es el blanco Foto 1936 Buenos Aires Se casa por civil con Matilde Se recibe De doctor en física Resiste los insultos Por su traición al comunismo Gracias a Bernardo Husay Consigue una beca Para hacer radiaciones atómicas En el laboratorio Curie En París Otra vez La luz Y la oscuridad Por la mañana Está entre electrones Y probetas Por las noches En los bares Emborrachándose Con los delirantes surrealistas De día Se sentía una madre casa Y de noche Una prostituta Foto 1945 Abandona la física Para escribir y pintar Para Husay Cambia la ciencia Por la inconsciencia Le retira el saludo Se muda con su familia A la casa de santos lugares En ese lugar Sábato comienza a escribir Para salir de las tinieblas Publica su primer libro Uno y el universo Artículos filosóficos Donde critica la neutralidad De la ciencia Y la sociedad tecnológica Deshumanizada No solo lo odian los comunistas Ahora también Los científicos Foto 1948 Crece su antiperonismo Odia a Perón Pero rescata a Evita Presenta los manuscritos De su primera novela Todas las editoriales La rechazan Decide publicarla En la revista Sur Es El túnel El protagonista Juan Pablo Castel Ama a María Elibarne Pero de forma enfermiza Los celos y los miedos Llevan a matarla La vida de Castel Es un túnel largo Y oscuro La soledad desespera A Ernesto Con ese libro Sábato ve la luz Al final de su propio túnel Foto Sábato Edita el escritor Y sus fantasmas Y hombres y engranajes 55 La libertadora Escupe a Perón con bombas Lo nombra el interventor De la revista El Mundo Presenta El otro rostro del peronismo Allí Escribe Aquella noche De septiembre de 1955 Mientras los doctores Hacendados Y escritores Festejamos ruidosamente En la sala La caída del tirano En un rincón de la antecocina Vi como las dos indias Que allí trabajaban Tenían los ojos empapados De lágrimas Sin el peronismo Había mucho motivo De menosprecio De burla Había también Mucho histórico Y de justiciero Así cerraba A los comunistas Y científicos Agregué Los antiperonistas Foto 58 Frondizi Lo nombra director De relaciones culturales Pero renuncia Por diferencias Con el gobierno 61 Sábato está por tirar A las llamas Los manuscritos De su nueva novela Matilde Lo convence De no hacerlo Y la publica Es Sobre héroes y tumbas Lavalle Los viralolmos Martín Y el informe sobre ciegos El libro pasa De las cenizas A ser Para muchos La mejor novela Del siglo XX Foto 74 Publica Abadón El exterminador Es premio A mejor novela extranjera En Francia En Italia 76 Entrevista con el vampiro Sábato y Borges Almorzan con Videla A la salida Sábato dice El general Me dio una excelente impresión Se trata de un hombre culto Modesto E inteligente En el 78 Diría La inmensa mayoría De los argentinos Rogaba casi por favor Que las fuerzas armadas Tomaran el poder Todos nosotros Deseábamos Que se terminara Ese vergonzoso Gobierno de mafiosos Otra vez La oscuridad Foto 83 Democracia Por orden de Alfonsín Preside la CONADEP Sábato siente Que ninguno sería el mismo Después de eso Iba descubriendo el horror Día a día Las dactilógrafas Debían ser reemplazadas Porque no podían seguir Por el llanto 50.000 páginas Sábato Le entrega el informe a Alfonsín La plaza de mayo desborda Todo queda plasmado En el nunca más Ernesto Escribe el prólogo En el que formula La teoría de los dos demonios Abre la puerta Al juicio a las juntas La luz Otra vez Foto 84 Es premio Miguel Cervantes Y ciudadano ilustre La segunda parte de los 80 La pasa entre múltiples premios De distintos países 90 21 de diciembre En su casa de santos lugares Se casa por iglesia Con Matilde La ceremonia Fue oficiada por los obispos Justo Laguna Y Jorge Casareto Matilde Enferma Y la casa Se enferma con ella Después de 60 años juntos Su mujer Se va La soledad que tanto los esperaba Por fin llegó Foto 98 Publica sus memorias Antes del fin 4 de junio 2000 Es el primer escritor de lengua española En publicar un libro gratuitamente en internet Presenta La resistencia En la página del diario Clarín 2004 El Congreso Internacional de la Lengua Española En Rosario Y Saramago Lo homenajean 1600 personas Lo vacionan de pie Sábato Se saca los anteojos Se limpia las lágrimas Y saluda Es la despedida Lo sabe Es una de sus últimas apariciones públicas Foto Desde 2005 Deja de salir de su casa Cuando me muera Quiero que me velen acá Para que la gente del barrio Pueda acompañarme en este viaje final Y quiero que me recuerden Como un vecino A veces cascarrabias Pero en el fondo Un buen tipo En la madrugada del 30 de abril De 2011 Y 55 días antes De cumplir 100 años Muere en su hogar Ernesto Sabato Su despedida Es en el Club Defensores De Santos Lugares Los vecinos No lo dejan solo Foto Ernesto Sabato Una foto Del escritor De la oscuridad Y de la luz De la luz No lo dejan solo Gracias por ver el video